Ya no falta nada para la navidad, el día de hoy estamos 20, 21, 22, 23, 24, no falta casi nada, que terrible, que horrible, porque lo decimos, porque para algunas personas es bonita la navidad y para algunas personas es terrible la navidad, yo se los he dicho dentro del programa hay familias que pueden sonreír y hay familias que no, porque todo se reúne en una casa y hay gente que vive prácticamente en la calle por eso es bonita la navidad y es fea también a la vez, pero vamos a hablar de una persona que le encanta la navidad pero también le encanta la belleza, quien es Osmel Sousa, esperando que todos en casa estén super bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma, porque Osmel Sousa no se queda callado y comienza a decir de todo pero también tenemos que decirle al público que ya vamos a comenzar el día 22 a entregarle los regalos a los niños niños que nosotros hemos seleccionado, algunos y otros no, pero ya comenzamos a entregar porque ya es hora así que tienen la fecha de poder apoyar a estos niños es hasta el 22 quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita Osmel Sousa es un hombre que nació en Cuba y que se fue a vivir después a Venezuela y allí en Venezuela cosechó muchísimos logros hizo que Venezuela tenga muchas Miss Universo y también Miss Mundo entre otras chicas más que ganaron otro tipo de concursos y al final se hizo muy conocido, famoso, querido y popular aunque en estos últimos años, déjenme decirles, después de la dictadura de ya saben quién de Maduro, como que muy querido, muy querido tampoco, tampoco en Venezuela pero sí hizo un trabajo muy bueno, pero él hizo el 50% y las chicas venezolanas hicieron el otro 50% porque después de que se fue a ser jurado en otro lado, no ató ni desató pero también quiero decirle al público, como lo dije hace un instante estamos en esta noble causa que se llama Ayúdame a Ayudar y tienen para apoyar a estos niños hasta el 22 de diciembre en el 22 de diciembre comenzamos a entregar los regalos a los niños y por ese lado que les digo, mi querido público vamos a cambiar el todo de la música, pero no el de la información ¿saben una cosa? el programa ha salido un poco más tarde a raíz de lo que estaba pasando fuera del edificio donde vivo ahorita se los voy a decir la empresa de la luz o del gas está haciendo una zanja y pusieron unas láminas de acero inoxidable en el piso a raíz de la zanja que ellos han realizado ¿saben una cosa? nadie en el edificio salía a protestar así que yo bajé y les dije no les voy a decir todo lo que les dije les dije en este momento ahorita me sacan eso porque les traigo a la prensa les traigo a la policía y les traigo al serenazgo porque yo no voy a permitir que dentro de donde yo vivo no pueda estar tranquilo ¿y sabes qué? así pero nadie lo hizo tuve que bajar yo para hacerlo ay, qué lindo soy deberían agradecerme deberían devolverme alcalde del distrito jajaja ay, ¿ustedes se imaginan que yo tenga que ser alcalde del distrito? jajaja ay, a todo el mundo lo pongo de cabeza así que nomás en el mundo del espectáculo le ponemos de cabeza a todo el mundo ¿qué sería que si fuera el alcalde? pero aquí estoy aquí estoy y recuerden que el día de mañana tengo una entrevista una entrevista con Isi Ceja y va a contar toda su verdad a raíz de la relación que tuvo en algún momento con Pepe Garza y esto saca roncha saca roncha así que no te puedes perder mañana en vivo estamos a las 8 de la noche Dios mediante en vivo así que mucha atención en la noche por si acaso no en la tarde no en la noche hora Ciudad de México empezamos el programa Osmil Sousa estuvo en la casa de los famosos de Telemundo y a la hora que se sentó allí puso sus cuatro letras dentro del sofá él dijo que aceptó estar dentro de la casa de los arrapastrosos que ya se acerca que ya no falta casi nada porque ya estamos 20 ay mamita que se agarren y la casa empieza el 9 en el 24-7 empieza el 9 y ahí estamos nosotros para comenzar a decirle a los Diz que quieren ser famosos porque son personas del público lo que merecen en su cara ay acá los voy a decir bien popular en el programa por supuesto que sí y pobre que haya una prostitución infiltrada que se quiera acostar con todo el mundo y que no tenga valores y principios la vamos a coger de los pelos y no la vamos a no la vamos a peinar la vamos a despeinar a la pobre y vamos a despeinar no solamente a la pobre sino también al pobre porque va a ser escogido un hombre y una mujer según lo que dice Osmil Sousa que él aceptó estar dentro de la casa de los arrapastrosos porque prácticamente le encantan los realities y no que le apestaba que el baño sea compartido con los demás integrantes que va a hacer con la cacáxara que algunos no quieren limpiar el baño que va a hacer jajajaja ay ya me imagino al viejo este va a comenzar a renegar y va a comenzar a hacerle la vida imposible a todo el mundo entonces como les encantan los realities él decidió estar dentro de la del programa de la casa de los arrapastrosos sus estrategias de Osmel según lo que él manifiesta es que ocurrirán en el preciso momento de los hechos y ya me imagino ustedes no han escuchado eso cuando dicen que cuando uno planifica las cosas no salen bien pero cuando salen del momento salen mejor igualito va a ser dentro de la casa él no planifica nada en el momento comenzará a decir lo que tiene que decir y de esa manera ahí ya lo veremos a Omelsito dentro de la casa yo particularmente de lo que sé de Osmel Sousa ahí va a ser muy divertido sí porque él es muy directo y muy crudo para decir las cosas entonces ustedes saben que cuando uno va con esa mentalidad de no querer hacer no decir que tiene una estrategia entonces las cosas sin planificar salen muchísimo mejor y parece que Osmel dentro de la casa de los perros pastrosos yo creo que la casa debe cambiar así como están cambiando la instalación adentro también deberíamos de cambiarle el nombre la casa de los perros perros astrosos de los perros astrosos podría ser porque va a haber gente del público y esto no sabemos cómo son de repente quién sabe digo yo de repente son de callejón humanita y cómo son de callejón no sabemos pero vamos a esperar a que comience la casa entonces cuando el conductor del programa le dijo que la gente lo comparaba con su querida amiga Laura Bozzo y que decían que eran idénticos los dos prácticamente según Osmel Sousa dice que él se siente emocionado pero no solamente emocionado hasta la lágrima mamachita sino que también se siente emocionado que lo comparen con Laura Bozzo ¿por qué? porque él dice que admira a Laura Bozzo le pregunto al público ¿no? porque acá me encanta interactuar con el público ¿cuántos de ustedes admiran a Laura Bozzo? después de que la conocemos de lo que hizo dentro de la casa peor ¿cuántos de ustedes quieren ser como Laura Bozzo? ¿cuántos de ustedes admiran a Laura Bozzo? ¿cuántos de ustedes aman a Laura Bozzo? es lo que le comienzo a preguntar no se supone que Laura Bozzo en su rating hasta hasta el perno que es muy poca la gente que la ama en México yo creo que será realmente beneficioso que él se compare con Laura Bozzo y que diga que admira y que quiere y que quiere ser prácticamente como Laura Bozzo ay papito sabemos que no vas con estrategias a la casa pero si ya comienzas a admirar a Laura Bozzo y dices que todo lo que hace es maravilloso porque así fue lo que dijo entonces déjame darte una mala noticia dentro de la historia ya perdiste la casa así tal cual hubieras dicho no yo no me voy a vender como ella la respeto pero no me voy a vender como ella después de todas las cosas que hizo y todas las cosas que dijo dentro de la cosa de la casa como vas a admirar a una mujer que le dijo a Ivonne Montero en su cara pelada juntamente con otros integrantes que era prácticamente una prostituta prostituta sin pruebas en la mano claro que fue un chisme uno le dijo al otro el otro le dijo al otro el otro le dijo al otro así como fue el chisme de este Nacho Casano que se camaba con uno que se encamaba con el otro que se iba para acá que se iba y que había terminado siendo un flete dentro de toda la historia y por eso quien sabe de repente estaba en la casa de los famosos como estuvo en como protagonista en alguna telenovela hace un 800 años atrás antes de Cristo porque fue hace como 10 años entonces y no volvió a obtener algún otro papel dentro de todo lo que nosotros estamos narrando entonces papito como se te ocurre que vas a decirle al público que admiras a una mujer que ofendió a otra como le dio la gana ni siquiera fue diplomática ahora siquiera diplomática es ahora que la sigue llamando prostituta en la actualidad pero dice ay pero se lo dice con cariño antes se lo decía antes se lo decía de maldad pero ahora se lo dice pues con cariño papito linda preciosa no sabías eso ay deberías ver la casa antes de comenzar a salir a decir tus versiones antes de salir a opinar deberías ver el resumen de Rodolfo del Prado o de algún otro youtuber para que sepas qué cosa era lo que hacía Laura vos soy así de esa manera no te termines quemando y la gente te comience a agarrar bronca a raíz de las cosas que estás diciendo ustedes creen que está bien ay particularmente pienso que no maravillosa Laura Bozo de maravillosa no tiene nada la época de oro donde ella era una comunicadora y que le gustaba el programa de ella a todo el mundo esa época ya pasó esa época ya fue cómo vas a admirar a una mujer que le dijo todas las cosas que le dijo a Ivonne Montero sin pruebas prácticamente la mano entonces esta mujer recordemos que humilló y destruyó no solamente a Ivonne Montero señor Osmel Sousa sino que cuando Ivonne Montero hizo un regalo para su niña encima de una mesa que fue una sirena vino Laura Bozo comandada claro está con Nacho Casano porque él fue el que le ordenó que haga eso de una manera subliminal y la otra fue y lo rompió cómo admiras y cómo crees que una persona así puede llegar a ser una persona maravillosa desde mi punto querido creo que tú no viste ninguna de las emisiones de la casa de los tarrapastrosos y te vuelves la rata del día el día de hoy dedito abajo que quiere decir que no te vamos a apoyar en el programa mamita cuando estés dentro de la casa de los tarrapastrosos no 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 apoyamos a gente que hace ese tipo de cosas no ahora lo peor de toda esta situación se supone que Ismail Sousa trabaja con Mises prepara mujeres para diferentes concursos en diferentes partes del planeta tierra y puedes admirar a una mujer que le dijo a otra prostituta que la humilló públicamente una y otra vez sin ningún tipo de pruebas que pena ya ven como el mundo está de cabeza no se supone que él ama a las mujeres sea cual sea sea gorda flaca lo que sea así tal cual ahí sí puedo decir que este es igualito que la otra no tiene futuro dentro de la casa déjenme decirle por más chistoso por más sarcástico que pueda llegar a ser no tiene futuro lo peor de todo esto es cuando él dice que él se siente identificado o sea no solamente era que la admiraba que le parecía espectacular y que era maravillosa sino que él se siente identificado con ella y con la forma que piensa y de lo que hace entonces es allí donde viene la catatum y comenzamos a hacer memoria yo dije tengo que memoria de elefante así memorex al toque uno dos por tres juguito de naranja para reflejar la memoria es allí cuando comenzamos a recordar que el señor Osmel Sousa en muchos de los realities que nosotros hemos visto al momento que pasa un casting él ha humillado a chicas dentro de su concurso que no le han hecho absolutamente nada entonces claro pues ahora entendemos todo por qué te sientes identificado por qué la admiras por qué crees tú que es espectacular si en los casting hiciste exactamente lo mismo que Laura Bozzo en pocas palabras él es Laura Bozzo en versión hombre ay no me estoy equivocando él es Laura Bozzo en versión gay torii con la diferencia que este pertenece a Cuba y dice que la casa va a estar bien con la lengua bien afilada para comenzarle a decirle a los famosos todo lo que merecen en su cara ay qué interesante se vuelve esto déjeme decirle qué interesante para terminar el episodio de Rodolfo del Prado él dice que no tolera el desorden y tampoco la vulgaridad esa es la parte que no entendemos cómo admiras a Laura Bozzo cómo la quieres cómo te sientes identificado con ella cómo dices que realmente es maravillosa y todo lo demás cuando ella fue semejante vulgar a pesar que nació en cuna de oro juntamente con Daniela Navarro y las dos se llamaron placeras las dos se llamaron verduleras las dos se llamaron de callejón de un solo caño entonces no entiendo cuando dices que tú no toleras la vulgaridad y admiras y quieres a una vulgar y Daniela Navarro y Laura Bozzo fueron totalmente vulgares y así dices admirar a Laura Bozzo ay qué pena tu vida pero allá lo que dice no cada quien se junta con lo que merece con lo que es dime con quién andas y te diré quién eres y ya sabemos por qué camino vas qué les digo este resultó igualito en versión masculina que Laura Bozzo en América pero él está en la casa de los zarrapastros y